... Este paso de la festividad de Ontanares tiene lugar... ...el domingo siguiente a la celebración de Nuestra Señora del Manto... ...que se celebra el 8 de septiembre en plenas fiestas de la Villa de Riaza... ...ese día es la primera de las romerías... ...y está declarada de interés turístico regional... ...esta segunda que se celebró el pasado domingo... ...es conocida como Ontanarillo al ser una fiesta menor. Aunque la emoción es la misma para los riazanos... ...que sacan en hombros a la imagen de su ermita... ...y bailan de espaldas para rendir honores a la Virgen. ¡Suscríbete al canal! La devoción es tal que algunos jóvenes portan también su particular imagen. La romería cuenta con uno de los parajes más espectaculares de la provincia. La ermita de donde sale la procesión data del siglo XIV... ...aunque fue derruida y puesta de nuevo en pie en el siglo XVII... ...y se sitúa a 1.450 metros de altitud. Sin duda, un lugar único perfecto para dar por terminadas las fiestas hasta el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!